En este tercer domingo del tiempo de la cuaresma, tenemos una especial invitación de nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento, la conversión, el cambio de conducta, el cambio de nuestra vida. ¿Para qué? Para obtener la salvación. Cada día vemos eventos, cada día tenemos historias y experiencias, las cuales nos tienen que ayudar a ser mejores. Todo lo que pasa en nuestra vida, todo lo que sucede en nuestra vida, es para mejorar. Es para que nosotros cada día seamos conscientes de que el Señor nos muestra en nuestras vidas una lección para ser mejores. En este tercer domingo de la cuaresma, sigamos nuestro viaje de preparación, de conversión y de cambio, para recibir a Jesús en el tiempo de la Pascua. Buenos días. La cuaresma para mí significa hacer conciencia de mis actos sobre todo el año y tratar de ser una mejor persona. Bueno, para mí la cuaresma es de tratar de ser mejor persona, de curar todos tus pecados y ayunar un día de la cuaresma.